Se está incapacitando y participando en las asambleas, ¿qué dice a eso? ¿Usted cuántas veces se ha incapacitado en la asamblea legislativa? Bueno, yo me incapacité en las primeras semanas de julio porque me detectaron COVID. Luego ya yo volví, sin embargo tuve una recaída y no fue, bueno no sé qué fue, pero muy parecida al tema que yo tuve cuando sufrí de cáncer, hace un año y medio, soy sobreviviente de cáncer, entonces ingresé a emergencia, es un domingo, pasé toda la noche en el hospital y entonces me volvieron a incapacitar y eso hace que tenga que ir a oncología para poder volver a comenzar un proceso de exámenes muy fuertes, se imaginan lo que es salir de COVID con todo el cansancio y todo lo que implicó eso y comenzar ahora exámenes bastante groseros, diría yo. Aún así volví a decir al doctor que no me incapacitara, volví a ir un día a la asamblea y el siguiente día tenía otro examen y otra vez me tuvieron que volver a incapacitar. Ha sido un ir y venir a la asamblea, quiero que sepan que en julio, la segunda semana fue vacaciones, creo la segunda o la primera, entonces yo pasé casi tres semanas incapacitada de ahí, dos días fueron los que fui y fueron los que tuve que retomar. Y finalmente... Ah bueno, nada más quiero aclarar algo, no asistí a asambleas, eso lo que dijo la prensa no es cierto, yo a lo que asistí fue a obsesiones online en la noche, después de las 7 de la noche, que nosotros tenemos periódicamente sesiones de comité ejecutivo, entonces me conectaba. También yo quiero hacer un poco de conciencia, no tanto por mí sino por las pacientes de cáncer, estar en medio de exámenes de cáncer no te puedes concentrar solo y esperar el resultado, tienes que concentrarte en otra cosa porque si no estás pensando, ¿será que ya mañana me van a volver a diagnosticar? Entonces realmente yo ejercí mis derechos políticos de participación, estar en un comité en la noche con los compañeros de alguna forma. Ida, la llave del progreso.